¿Cómo están estimados estudiantes? Muy buenas tardes a todos los que me están observando, escuchando en este caso, por situaciones de salud un poco no se ha podido hacer la presentación de la anterior sesión y más aún por ejemplo estamos en esta parte de las medidas de tendencia de central con relación a la unidad número 3. ¿Cuál es el objetivo de esta unidad? Calcular las medidas estadísticas que son más importantes dentro de la investigación y obviamente desde el análisis e interpretación de dichos resultados, obviamente con relación al enfoque, diseño, tipo de investigación que se vaya realizando dentro del área de la especialidad justamente en ciencias políticas. Es muy importante tomar en cuenta las medidas de tendencia central que justamente son aquellas medidas estadísticas que nos sirven para poder realizar más aún para la toma de decisiones en base a la teoría de probabilidades que se concierne justamente a la parte de las pruebas, dos y más y de hipótesis correspondientes, en base obviamente a estas medidas de tendencia central. ¿Cuáles son estas medidas de tendencia central? Las que se van a ver son justamente la parte de la media aritmética, la mediana y la moda como principales elementos fundamentales, partiendo obviamente como una parte importante y que se toman en cuenta por ejemplo en algunos ejemplos concretos, como en un estudio de preferencia de votantes en una elección presidencial de 2020 y la muestra que está constituida por personas empadronadas en dicha ciudad, que es en la ciudad de La Paz, por ejemplo. Un estudio de mercado de investigación de ventas anuales de los supermercados y la muestra está constituida justamente por las muestras de supermercados de Bolivia. ¿Cuál es la característica de la muestra? Se conoce justamente este digrafo, no olvidemos que se han denotado justamente los parámetros y los estedigrafos. Estedigrafos con relación justamente a lo que es la parte de de una determinada muestra. Como ustedes pueden observar en este esquema nosotros trabajamos justamente con una determinada población. Aquí está, este lo voy a denotar en la población. Y lo hemos denotado con la letra N mayúscula, ¿no es cierto? Bien, y a partir de la población lo que podemos obtener o extraer son justamente muestras o una muestra. O sea, ya depende mucho del tipo de investigación que se vaya realizando, ¿no? Por ejemplo aquí yo estoy denotando dos muestras. Esta puede ser la muestra N1 y la siguiente sería la muestra N2. Entonces, ¿a qué se los llama parámetros? Parámetros son justamente aquellos elementos, aquellas medidas estadísticas que surgen justamente de una determinada población. Como ¿cuál es? Mu, que se denota justamente el parámetro promedio, ¿no? O media poblacional o media aritmética poblacional. Tenemos ahí por ejemplo a sigma que es denotado como en la letra griega es la desviación típica estándar o bien sigma cuadrado que se conoce como la varianza correspondiente. ¿Qué más podemos extraer en una determinada muestra? Podemos extraer también lo que es conocida como la mediana, lo voy a denotar M sub E y con respecto a la moda ¿Sí? Podemos ir extrayendo, ¿no? Estos que son justamente los parámetros. Ahora muy bien, por otro lado dentro de una muestra lo que también se extrae es justamente estadísticos, ¿no? ¿Como cuáles? Por ejemplo, es bien conocida esto por la anotación y algunos textos van a ver X barra es decir, se está trabajando con el parámetro poblacional, en este caso estadígrafo muestral, ¿sí? Se lo conoce como promedio muestral vamos a trabajar con S minúscula que es denotado como la desviación típica estándar muestral se va a trabajar, por ejemplo, con la varianza muestral que es S cuadrado podríamos identificar algunos términos de proporciones como por ejemplo, ¿no? Podemos identificar también en una muestra podemos ir extrayendo lo que son los parámetros, en este caso estadísticos estadísticos, ¿no? de la muestra como también siendo esta la mediana y en la moda y entre otros estadísticos, ¿no? que son muy importantes por lo general vamos a ir utilizando este tipo de medidas en esta unidad vamos a ver una primera parte las medidas de tendencia central y en una segunda parte vamos a ver lo que son justamente las medidas de dispersión o de forma en este caso como por ejemplo ahí vamos a hablar del rango ¿no es cierto? vamos a ir hablando del rango vamos a ir hablando por ejemplo de la desviación media vamos a ir hablando justamente de que es conocido también como una medida de dispersión la que ya hemos mencionado la desviación típica estándar la varianza el coeficiente de variación ¿sí? y entre otros elementos, ¿no? que son también conocidos como medidas de dispersión es muy importante esta parte identificar que elementos se van a ir viendo bueno en esta unidad en la primera parte de la unidad número 3 como ya les he enviado el documento vamos a ver el promedio la mediana y la moda después vamos a ver justamente lo que es la desviación media el rango el coeficiente de variación la varianza y entre otros elementos, ¿no? son muy importantes bien dicho esto entonces este es el documento correspondiente que les voy a ir dejando para leer justamente es muy importante la idea aritmética para datos no agrupados hay una fórmula correspondiente una estructura misma ¿sí? datos agrupados porque no están obviamente en una tabla eso se refiere a datos no agrupados como por ejemplo calcular la media aritmética o promedio de calificaciones de 9, 8 y 10 que son 3 calificaciones y dividimos obviamente entre 3 subamos los 3 datos y obtenemos ahí justamente 27 sobre 3 que es 9 es decir la media del conjunto de datos o el promedio de calificaciones de los 3 datos es de 9 puntos entonces hay que tomar en cuenta también dentro de la práctica ¿no es cierto? podemos trabajar con estadísticos x barra o bien con parámetros como las letras griegas ¿no? mu sigma sigma cuadrado en este caso no hay ninguna diferencia como pueden observar solamente la notación n minúscula con la muestra obviamente x barra n mayúscula obviamente con la población con el parámetro mu y la parte del numerador por ejemplo es la sumatoria del producto de la frecuencia absoluta por su marca de clase o podríamos decir la variable discreta va a depender mucho x sub i que se identifica ¿no? si es marca de clase es decir el punto medio de un intervalo o bien una variable discreta entonces aquí se tiene algunos ejemplos por ejemplo es una variable discreta 2 por 3 6 ¿no? se tiene en la tabla y la frecuencia absoluta 3 por 4 12 5 4 por 5 20 etcétera hacemos la sumatoria total de las dos columnas tanto de la frecuencia absoluta y la del producto con respecto a la variable ahí está y sustituyendo los datos obtenemos ahí justamente un promedio de 4.82 equivalente o redondeado a 5 ¿no? como nuestra variable es discreta son números enteros entonces nos estamos redondeando un número entero pero si yo tengo aquí con puntos decimales es decir números continuos en este caso entonces no es necesario la parte del redondeo por ejemplo aquí el promedio de la tabla en este caso es de 5 y aquí se tiene algunos otros ejemplos con respecto a grados centígrados grados Fahrenheit que también es un conjunto de datos se hace la sumatoria se divide entre la cantidad de datos se obtiene el promedio en grados Fahrenheit ¿no? se hace una pequeña interpretación al respecto y si nosotros queremos convertir grados Fahrenheit en grados centígrados utilizamos la fórmula esta que justamente para la conversión misma sustituyendo datos obtenemos justamente en grados centígrados es decir la temperatura promedio justamente de cierta ciudad ¿no? que se ha identificado para la media aritmética de datos agrupados utilizamos es la misma estructura ¿no? pero aquí hay que tomar en cuenta el X sub J o X sub I se lo conoce justamente como la marca de clase y esto obviamente es la frecuencia absoluta simple tengo una tabla 150 estudiantes tengo la tabla de límites inferiores la marca de clase su frecuencia correspondiente hacemos los productos correspondientes no olviden que la marca de clase es el punto medio ¿cómo se calcula el 84? súmese 82 más 86 dividido entre 2 el resultado 84 87 más 91 ¿cuánto nos da 87 más 91? en este caso por ejemplo da 178 divídese entre 2 y tiene en este caso 89 como punto medio de este intervalo en este ejemplo se está viendo que son intervalos cerrados en realidad no hay una continuidad justamente entre límites superior e inferior al respecto pero lo que se trata de hacer es calcular la media aritmética que es el producto 84 por 2 168 89 por 12 1068 94 por 11 1034 etc es decir hacemos el producto en esta columna y finalmente hacemos la sumatoria y no olvidemos que la suma de todas las frecuencias absolutas simples es igual a n dividimos estos dos datos ahí está 16.235 entre 150 y su promedio es de 108.23 puntos en promedio que uno se interpreta que implica que el promedio de coeficiente intelectual de los 150 estudiantes es de 108.23 puntos lo que no manifiesta un promedio que raya en lo regular correspondiente luego se tiene la mediana para datos no agrupados estas son las tres notaciones que pueden ver en distintos libros textos hay casos por ejemplo para datos no agrupados si la cantidad de datos es par hay una fórmula correspondiente en cómo hacer el cálculo no olvidemos que la mediana es el punto central que divide en dos partes 50% 50% al conjunto en este caso de datos o de distribución hay el caso número 2 para cantidad de datos impares por ejemplo simplemente al final te queda un dato y es identificado muy importante para el cálculo de mediana para datos no agrupados una vez identificados si n es par o impar al aplicar la fórmula no olvidarse que los datos tienen que estar ordenados estos son los x sub i los datos correspondientes y hay que ordenarlos de menor a mayor o de mayor a menor cualquiera de los dos da el mismo sentido bueno entonces ahí por ejemplo se tienen algunos ejemplos vayan revisándolo es muy importante para datos agrupados ya utilizamos fórmulas cualquiera de estas dos la primera les aconsejo la más sencilla que la otra a pesar que son las dos equivalentes no hay ninguna diferencia c es la amplitud o a mayúscula el límite inferior de la clase de la mediana n medios es el factor y se necesita conocimiento de la frecuencia absoluta en este caso acumulada menor que y esta es obviamente la frecuencia absoluta simple podemos trabajar con las acumuladas y simples o bien solamente con acumuladas eso ya depende mucho cual de estas puedan utilizar entonces ahí se tiene justamente el factor en un ejemplo determinado lo que es bien importante identificar n medios una vez identificado n medios por ejemplo aquí es 150 n dividido de 2 75 el inmediato superior sería en este caso quien dentro de la frecuencia absoluta acumulada 85 y en esa misma fila correspondiente identificamos por ejemplo este es el f sub j y esta es la clase de la mediana sustituyendo datos límite inferior 107 150 sobre 2 eso es 75 menos 66 quien es 66 aquí está es la frecuencia absoluta acumulada anterior y tenemos 19 que es justamente la frecuencia absoluta simple y la amplitud de cuanto la amplitud ancho de clase es 5 es decir simplemente la diferencia correspondiente se realizan operaciones aritméticas hasta simplificar y obtener la mediana por ejemplo aquí la mediana es de 109.37 puntos como se interpreta decimos que el 50% o menos de los estudiantes tienen un coeficiente intelectual de 109.37 puntos lo que implica que el restante es decir 50% tienen un coeficiente intelectual por encima de este valor ahora para la moda para datos no agrupados lo único que hay que hacer es por ejemplo este es un conjunto de datos no agrupados ordenados o desordenados no nos interesa en la mediana si es muy importante que los datos estén ordenados pero no para las tablas ojo aquí hay que tomar en cuenta esto es para tablas continuas estamos hablando para datos no agrupados en este caso para datos no agrupados como es en este caso es decir que no están en una tabla simplemente los ordenamos identificamos es bien importante en la mediana para el cálculo de la mediana en datos no agrupados el orden de los datos de menor a mayor o de mayor a menor para datos agrupados es decir con tablas con límites inferiores superiores es decir con clases no es necesario agruparlos porque ya se tiene la tabla construida identificamos y identificamos la frecuencia absoluta acumulada menor que para datos en este caso no agrupados de la moda lo único que vemos es la que tiene mayor frecuencia por ejemplo entre 51 60 58 62 52 57 49 52 62 61 63 cuál es la que tiene mayor frecuencia es decir quién dato repite más veces en este caso es 62 por lo tanto la moda es y decimos que la calificación que más veces se registró de los 10 estudiantes fue de 62 puntos que son justamente estas las calificaciones de 10 estudiantes del curso de secundaria del colegio Betel no olvidarse que una moda se llama unimodal si tenemos dos modas por ejemplo se denominará bimodal y si son más de dos multimodal y la moda para los datos no agrupados en este caso aquí sería datos agrupados es bien importante tomar en cuenta también cómo identificamos a través por ejemplo de representaciones gráficas aquí por ejemplo cómo podemos identificar la moda la moda se podría decir que es la categoría por ejemplo de vacaciones es la que tiene mayor frecuencia es la que es la barra más grande se podría decir aquí se tiene otro conjunto de datos que no están agrupados observe que 40, 48, 50, 52 se repiten dos veces en realidad el resto de las edades se repiten por lo que las modas en este caso se lo conoce este ejemplo como un ejemplo de multimodal porque tiene más de una moda en realidad más de dos en realidad son cuatro modas es decir 40, 48, 50, 52 se repiten más veces y en la misma cantidad de frecuencia y en este otro ejemplo de conjunto de datos no agrupados se muestra que asisten en una conferencia y se observa en este caso que no se repite ningún valor por lo que no hay una moda es decir todos tienen una sola repetición por lo tanto no podemos decir que sea multimodal entonces que significa que si la frecuencia es de uno de todos no implica que sea multimodal sino por lo menos debe ser la frecuencia mayor a 2 en este caso para datos no agrupados en este caso como todos tienen una frecuencia de uno no existe la moda para datos agrupados muy importante hay una primera fórmula hay una segunda una tercera hasta una cuarta pero de estas son equivalentes solamente son notaciones las que se difieren delta 1 delta 2 son justamente las diferencias con respecto a las frecuencias absolutas muy importante como se realiza esto la frecuencia absoluta simple identificamos la mayor quien es la mayor de 2 12 11 19 etc hasta 6 es 27 la anterior de 27 es 19 y la posterior a 27 es también 19 por ejemplo en esta misma fue la identificamos la clase modal o la clase de la moda el límite inferior será 112 con un ancho o amplitud de clase de 5 entonces se identifican los deltas por ejemplo el delta 1 será 27 y está menos 19 el delta 2 27 menos 19 también si aquí hubiese sido 10 entonces aquí hubiese sido 27 menos 10 en este caso particular tanto a 27 anterior y posterior datos son iguales pueden coincidir en otros casos no necesariamente van a ser iguales lo que nos interesa es identificar la frecuencia mayor que es en el caso 27 identificamos los deltas sustituyemos los datos en la fórmula correspondiente delta 1 sobre delta 1 más delta 2 realizando operaciones aritméticas aquí sería 8 sobre 16 por 5 y vamos a obtener por ejemplo 2.5 más el límite inferior que era 112 y se tiene justamente la moda es decir que la variable de coeficiente intelectual de 150 estudiantes que vienen afectadas por la máxima frecuencia es de 114.5 puntos como moda en este caso de la misma tabla del anterior ejemplo entonces este ejemplo de tablas es justamente sobre la variable coeficiente intelectual de 150 estudiantes es una forma en este caso de trabajar con datos agrupados para la moda y aquí tenemos la relación empírica entre la mediana la moda y obviamente la media que es justamente la media menos la moda es igual a 3 por en este caso media menos la mediana la media esta por ejemplo se lo conoce como promedio no olvidarse es una definición que se ha extraído en el libro de Murray Stephen con relación estadística puede existir por ejemplo asimetría positiva la distribución cuando va a ser asimetría positiva cuando está primero la moda la mediana y el promedio o media simplemente o media aritmética se dice asimetría negativa tiene este tipo de sentido de distribución en el que se invierte el promedio mediana y moda en ese orden de sentido y cuando se va a decir que sea simétrica cuando obviamente tanto mediana moda y el promedio sean iguales en este caso se dice que la distribución es simétrica bueno hasta ahí un resumen detalle sintético de lo que es justamente la unidad número 3 muy bien este documento ya los he pasado traten de analizar y revisarlo con más detalles la siguiente sesión vamos a ver con más ejemplos y ejercicios en los dos videos correspondientes que acabo de enviarles por ejemplo están ahí están aquí por ejemplo el video la parte con el uso del Excel y el taller justamente que está comprimido bien muy importante también mencionar lo siguiente hemos tenido actividades si recuerdan ha habido algunas actividades que tenía que presentarme y como el Whatsapp se ha congestionado he tenido que crear un Google Classroom ustedes van a Google insertan Google Classroom van al principio listo y obviamente si han pasado con otros docentes va a haber muchas clases pero tú vas en esta parte superior que indica unirse a una clase y te va a pedirte un código de clase y el código de clase es justamente el que ya les he enviado ¿no es cierto? el código de clase es este de aquí este de aquí este es el código de clase haces un control C o copias lo integras ahí y haces un enter ingresas justamente a la clase en este caso que va a ser justamente de estadística o unirse en este caso entonces yo por ejemplo te has podido unirte a la clase comprueba el código de la cuenta es muy importante eso como yo ya lo tengo aquí estadística políticas es esta gestión 2021 esta es la que les va a salir este es el Google Classroom ya están definidas todas las demás actividades y evaluaciones que vamos a tener no se olviden hemos tenido actividades en la unidad número 1 los que me han enviado en Whatsapp por favor agreguen aquí sus documentos la evaluación número 1 de la unidad no se si la hemos dado si no la hemos dado vamos a definir en la siguiente clase la unidad número 2 de la misma forma las actividades todas las actividades que se tenían de la unidad número 2 que era tablas de distribución de frecuencia y métodos de muestreo ¿no es cierto? es aquí aquí es donde se debe integrar y va a haber obviamente una evaluación con respecto a la unidad número 2 ahora estamos en la unidad número 3 el que estoy exponiendo ahora mismo y lo estoy mostrando es esta la que les he pasado medidas de tendencia central vamos a tener algunas actividades la siguiente clase los que me deben actividades de la unidad número 2 por favor vayan integrando vayan subiendo en esta parte es muy importante y obviamente vamos a tener con relación a cada actividad la evaluación correspondiente bien entonces ahí está toda la estructura este es el Google Classroom que lo he creado para facilitarnos más que todo en el manejo y el seguimiento correspondiente a sus notas que es muy importante ¿si? bueno nos vemos entonces hasta la siguiente sesión y espero que les sirvan los videos como este video también tutorial que es muy necesario estamos en contacto entonces en la siguiente sesión y no olvidarse es muy importante la parte de de la preparación misma ¿no? ¿qué más podemos mencionar al respecto? si se tenía un comunicado del día de hoy por ejemplo si este es el comunicado de esta dirección comunica la docencia estudiante de la suspensión de actividades académicas en los tres turnos el día de hoy jueves ¿no? por situaciones ¿no? creo que es esto de relación a la aniversaria que se tenía ¿no? y se ha quedado en el campeonato de futsal creo que son las finales no lo sé en realidad pero hay un instructivo correspondiente bueno estamos en contacto y nos olviden ingresar al Google Classroom ¿por qué situación? me hacen conocer por Whatsapp de manera directa y cada uno ya va a poder integrar ¿no? aquí por ejemplo no tengo hasta el momento la cantidad de alumnos o estudiantes entonces aquí me va a aparecer cada uno de esas sugiero que ingresen con su nombre completo es muy importante porque tienen que tener justamente su cuenta Google con su nombre completo ¿si? es muy importante esa parte bueno que tengan muy buenas buenas tardes a todos nos vemos entonces a la siguiente sesión con más ejemplos y ejercicios correspondientes a la unidad número 3